Seis, estoy entrenando, solamente desde el semestre pasado en fútbol profesional y la verdad que las cosas en el fútbol pasan rápido muchas veces, ¿no? Entonces, ahora que estamos acá, perfectamente dimensionamos de la magnitud de este reto y lo asumimos con una humildad importante y con unos deseos enormes de hacer que esta hinchada se sienta orgullosa del equipo. Creo que es la forma más clara de describirlo. Ahora, con respecto a las posiciones, hemos estudiado bastante si la plantilla, América es un equipo que tiene muy buenos jugadores, intentaremos evaluarla, ya conocer un poco más a los chicos a partir de mañana, que ya iniciamos entrenamientos y a partir de ahí ya empezar a ver en dónde podemos nosotros buscar esos refuerzos, porque una cosa es el análisis que por más profundo que lo intentes hacer, es superficial cuando no conoces al jugador y otra cosa es cuando interactúas con el jugador, hablas con él y lo sientes en la sesión de entrenamiento. Entonces tendrán que pasar unos días para que tengamos ese mapa aún más claro.